Bienvenidos a Descubriendo la Tecuencia Oficial. Hoy vamos a ver la tercera parte de búsqueda de soluciones. Pues bien, en este tercer vídeo llegamos ya a lo que son los algoritmos, el pseudocódigo, ¿vale? De lo que sería la búsqueda como tal. Hemos visto hasta ahora muchos vídeos de estructura de datos, de cómo se modelizaban esos datos, de la estructura que vamos a usar para modelizarlo, para poder hacer el pseudocódigo, ¿de acuerdo? Y ya por fin llegamos a ese pseudocódigo. Hoy vamos a ver dos algoritmos, uno más sencillo que es el de búsqueda en árbol y otro un poco más complejo, ya veréis que no mucho más, que es el de búsqueda en grafos. Ahora explico por qué hay búsqueda en árbol y por qué hay búsqueda en grafos. Así que, bueno, pues comentaros que en principio cuando tú modelizas un problema, o tú haces en un momento dado, hemos visto que modelizas un problema, bueno, pues los datos que te da ese problema, o ese modelo, bueno, pues hemos visto que puede ser ese gráfico, pues puede ser que sea un grafo, como hemos visto con el grafo de carreteras y demás que hemos visto en el vídeo anterior, o puede ser en un momento dado que te salga una estructura de árbol, ¿vale? Si es una estructura de árbol, y no confundirlo con el árbol de búsqueda como tal, ¿de acuerdo? Si lo que estamos hablando es del árbol. Por eso decía, a veces se confunde tal, porque claro, lo que ocurre es que, por ejemplo, aquí cuando estamos hablando de búsqueda de árbol, parece como que este algoritmo es el árbol de búsqueda. Este algoritmo genera un árbol de búsqueda, pero lo que estamos hablando es de la estructura de datos que modeliza el problema, ¿vale? Ya sea un árbol o ya sea un grafo. Si estamos hablando de un grafo, si lo que tenemos es un grafo, pues es el algoritmo que veremos a continuación, que es un poquito más complejo. Pero el grafo, hay un tipo de grafo que es más sencillo, que son los árboles, ¿de acuerdo? Pues como he visto, bueno, pues hay entre dos nodos que son un camino, etc. Bueno, pues utilizaríamos este algoritmo. Entonces, dependiendo de si cuando nosotros definimos lo que es el problema, vemos, haciendo el análisis, por esencia es tan importante hacer un análisis, ¿vale? Si nuestro problema, lo que tiene, la estructura de datos que tiene es un árbol, bueno, pues el algoritmo es un poco más sencillo. Y si es un grafo, si no, si es un grafo, ¿vale? Pues entonces tenemos que utilizar el otro. Por eso tenemos que tener claro, pues se ha dado vídeos hablando de lo que es TV de grafo, lo que son definiciones de cada cosa, hemos visto, hemos modelizado, estructurado, la estructura de datos que vamos a usar, precisamente para que cuando lleguemos a aquel algoritmo tengamos claro todo, y de esa forma sea mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos por la búsqueda del grafo, y como, perdón, el árbol, y como decía, este algoritmo se va a usar, pues, cuando el problema, lo que nos dé, o la estructura de datos del problema, pues sea un árbol. De esa forma, bueno, pues esa estructura de datos se le pasa aquí, a la búsqueda, teniendo en cuenta que esto va a ser un pseudocódigo base, es decir, tanto este como el posterior son los pseudocódigos más genéricos que existen en búsqueda no informada, ¿vale? Y que luego ya cuando veamos, vamos a ver, ir mejorando, por así decirlo, este algoritmo, para, con las diferentes técnicas que existen, la búsqueda en profundidad, búsqueda en anchura, aquella que, cuando hablábamos en los primeros vídeos del todo del mapa de la inteligencia artificial, y una lista de todas ellas, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ir avanzando poco a poco, búsqueda iterativa, etcétera, y lo que vamos a hacer realmente es ir modificando este pseudocódigo. Entonces, por eso digo que, primero entender este, porque de esa forma los otros se van a entender de una manera mucho más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, de forma genérica, si lo que tenemos es un árbol, ¿cómo vamos a buscar en él? Bueno, pues pasamos ese árbol, ese problema, se lo pasamos aquí, y al final, este algoritmo, lo que nos va a devolver, pues es una de dos cosas. O nos devuelve un nodo, que es el nodo solución, un nodo solución, tener en cuenta que los problemas, como decía, pueden tener varias soluciones, unas en la óptima, otras no, otras no, mejor dicho, y entonces, bueno, pues, van a devolver una solución. En este caso, bueno, pues no estamos teniendo en cuenta si esa solución es la óptima o no la óptima, lo que sea, ¿vale? Aquí simplemente, como digo, todavía no hemos llegado a esa parte, aquí no vamos a hacer todavía análisis de rendimiento de edad, simplemente hay algunas cosas por encima, en los algoritmos que veremos luego, más adelante, en los siguientes vídeos, sí que ya iremos viendo, ¿de acuerdo? Pero, en definitivo, bueno, pues lo que vamos a tener es, o nos devuelve un nodo, que es el nodo solución, un nodo solución, o nos devuelve fallo, ¿vale? Eso se puede modelar como queramos, puede ser un nodo vacío, puede ser una excepción, puede ser lo que queramos, ¿de acuerdo? Lo que, según estemos nosotros programando, según nuestro lenguaje de programación, etcétera, vale, pues fallo, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a tener? Recordar que hablábamos que necesitábamos una serie de estructuras aparte para poder trabajar. Mínimo la frontera, ¿de acuerdo? Mínimo la frontera. En este caso, bueno, pues, como estructura de datos auxiliar, vamos a tener esa frontera, que recordemos, de los vídeos anteriores, que es una lista de nodos hoja, ¿vale? Lista, ¿vale? No conjunto, lista de nodos hoja, ¿vale? Nodos, no estados, recordad, ¿vale? Y entonces, bueno, en principio, inicialmente está vacía, ¿vale? ¿Cuál es el primer paso del algoritmo? Pues agregar, dentro del problema, recordad que el problema, cuando definíamos el problema, hay un estado, que es el estado inicial, que se va a representar con el nodo inicial, entonces tenemos que definir, pues, ese nodo inicial. Pero, bueno, lo que vamos a hacer es que, lo primer paso que vamos a hacer es, dentro del problema, vamos a obtener cuál es el estado inicial de ese problema. En este caso, imaginaros que estamos hablando del problema de las carreteras que veíamos antes, en el cual, pues, estábamos en una ciudad y teníamos que ir a otra. Bueno, pues, esa ciudad, por así decirlo, que ese es el estado inicial del problema, ¿vale? Y entonces nos agregamos a la frontera, a la frontera. Ese es el primer paso. Me estaréis preguntando, bueno, pues, ¿y qué pasa con aquella explorada, lo que veíamos antes de explorada? Bueno, realmente, en este primer algoritmo, el del árbol, bueno, pues, no es necesario. En principio no sería necesario utilizar el explorada, porque, realmente, bueno, pues sí que podría pasar, que en un momento del árbol podríamos tener el hecho de que vamos un nodo y luego volveríamos al anterior, pero como lo que tenemos, realmente, son un árbol, bueno, pues no se generaría, no se expandiría de una forma intratable muy rápidamente, sino que, bueno, realmente, en un árbol, bueno, pues, tenemos muy poquitos caminos, ¿vale? Que en un momento de analizar un camino más o un camino menos tampoco nos supone un gran coste. Sí que se puede mejorar, es decir, luego veremos el de búsqueda en grafos, que es necesario sí que tener ese conjunto de estados explorados, perdón. Bueno, pues, en ese caso, lo único que tenemos que hacer es la parte de código que tenemos allí, la traemos aquí, pero, vamos, en definitiva, ahora aquí, en el más simple, pues no se tiene en cuenta, ¿vale? Y lo que necesitamos es la frontera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que, bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar? ¿La explorada? Pues, como veáis, más adelante, si la queréis incluir, vamos a incluir. De todas formas, tened en cuenta lo que os digo siempre. Podéis empezar a trabajar con este tipo de cosas y hacer pruebas, pero esto nada más que os va a servir para problemas de juguete, porque esto realmente, este tipo de código, es, vamos, es intratable en cuanto tengáis unos cuantos nodos, y no estoy hablando de tener miles de nodos, estoy hablando de tener unos cuantos, vamos, de tener 20, 30, 40 nodos, ya se puede hacer intratable fácilmente esto. Entonces, simplemente, como digo, es un pseudocódigo, pues, para tenerlo en cuenta, para ir empezando a construir algoritmos hasta que lleguemos a un algoritmo que sea el más óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en definitiva, como digo, tampoco es demasiado, demasiado importante tener, ahora mismo, si tenemos, incluimos o no incluimos el, el, el explorada, el conjunto de explorada, ¿vale? Como además quiero empezar desde lo más básico, por eso no lo incluyo, ¿de acuerdo? Bueno, no me dio más. En definitiva, tenemos la frontera, y el primer paso es agregar el estado inicial del problema a la frontera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente luego lo que vamos a hacer es que vamos a traer un bucle que se va a repetir todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que ocurran dos cosas. O encontremos la solución, y entonces devolvamos esa solución, o no encontremos solución, y entonces devolvemos fallo. ¿Cómo sabemos que no tiene solución? Bueno, pues muy sencillo. Si la frontera en un momento dado se queda vacía, entonces no hay solución, no se ha encontrado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ir haciendo es que a la frontera vamos a ir agregando nodos, vamos a ir agregando nodos, vamos a ir agregando nodos. Si en un momento dado se queda vacía, quiere decir que hemos recorrido todos los nodos posibles, ¿vale? Y no hemos encontrado solución. Entonces, por eso, si está vacía, devuelve fallo. ¿Por qué el primer paso tiene que ser agregar a la frontera el estado inicial? Porque si no, cuando llegásemos aquí, estaría vacía. Y entonces se saldría automáticamente. Esto puede ser el típico error de programación que solemos cometer a veces, ¿vale? De que ponemos una condición en el bucle o de salida de un bucle que no estamos cumpliendo inicialmente, ¿no? O que no se cumple al final. Es así que suele pasar, ¿no? Las condiciones de frontera. Entonces, bueno, pues en un momento dado, como digo, si está vacía, pues se devuelve y ya está. ¿Qué no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es llamar a frontera.pop, que recordad que nos va a dar el primer elemento de la lista. ¿Cuál es el primer elemento de la lista? Pues según el tipo, según el tipo de lista, me refiero. Según el tipo que sea esa lista, pues nos va a devolver, pues, el que él considere. ¿De acuerdo? Recordad que cada algoritmo va a tener, pues, un tipo de lista. Entonces, bueno, pues luego cada algoritmo aquí, pues, implementará un tipo de lista en la frontera y cuando haga pop, pues le devuelve el que sea, ¿vale? El que nos devuelva, que lo va a quitar, ¿realmente cuando hacemos frontera.pop lo que está haciendo es sacándolo de la frontera? Bueno, pues, como hemos agregado uno, como sabemos que mínimo va a haber uno, porque es el listado inicial, pues hacemos pop y en ese caso lo cogemos como nodo hoja. Nodo hoja, bueno, lo llamo nodo hoja, pero lo llamo como sea, ¿vale? Lo de nodo hoja porque es un nodo de la frontera, ¿de acuerdo? Claro, en el primer paso lo que estamos haciendo es simplemente sacando, extrayendo el estado inicial. De esa forma, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bueno, por lo primero, lo primero que tenemos que comprobar es si ese nodo, ¿vale? Si ese nodo hoja es objetivo. Entonces, llegamos al problema, es objetivo, otro de los métodos aquellos que definimos cuando definimos el problema. Bueno, problema es objetivo y, veamos, ¿es solución o no es solución? ¿Es solución? Pues entonces ya la devolvemos como la devolvemos. ¿Qué pasa? Que de esa forma, bueno, podemos encontrar la solución. Si es el primero, como en este caso quiere decir que la solución era el nodo raíz. ¿Puede enlace de ese caso? Perfectamente. Imaginaros que vosotros estáis en una ciudad, la que sea, y le estoy diciendo a la gente racional, ir a esa ciudad. Y él se da cuenta que está ya en esa ciudad. Entonces, no tiene que hacer nada, ¿vale? ¿Qué pasa si no tenemos en cuenta este tipo de condiciones que se llaman los problemas condiciones de frontera? No confundir con la frontera que nosotros estamos aquí definiendo, sino, me refiero a que tiene ese nombre dentro de los algoritmos, que se llaman un concepto, por lo menos a mí me lo explicaron así, que se llama condiciones de frontera o de contorno, como lo queráis llamar, que en un momento dado, pues, que muchas veces no nos tenemos en cuenta. Nos vamos directamente a lo que sería el problema más típico y no tenemos en cuenta que a lo mejor le estamos diciendo a la gente racional que vaya a un sitio y ya está en él, ¿vale? Bueno, pues, entonces, si no lo hemos definido, si no lo hemos hecho bien, pues resulta que la gente racional, pues, malfunciona de alguna forma, o no sabe qué hacer, o a lo mejor se pone a dar vueltas, hasta que se da cuenta que han cometido un error, ¿no? Entonces, me refiero al diseñador, del programa. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, lo primero que tenemos que hacer es comprobarlo, ¿vale? Comprobamos qué es la solución. Pues hemos terminado. ¿Qué es la solución? Bueno, pues lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es expandir. Cogemos ese nodo hoja, que en este caso sería el nodo raíz, y ya vamos a expandir. Lo que decía en el vídeo anterior, he definido un método, expandir dentro de los nodos, para que aquí dentro, ya va a crear por cada acción, crear los hijos, etc., y nos lo devuelve, ¿vale? Nos devuelve los nodos, o la lista de nodos que acaba de generar. Y lo único que tenemos que hacer es agregar esos nodos a la frontera, ¿vale? Al agregar lo que estábamos diciendo antes, según el tipo de lista, bueno, pues si agregamos un nodo, pues es relativamente fácil de ordenar. Si agregamos varios nodos, como en este caso, que pueden ser varios, pues ya puede ser más costoso. Entonces, dependiendo del tipo de lista, pues hay listas que son más sencillas, porque nada más agrega al principio, al final, como sea, y hay otras que son más complejas, porque tienen que coger cada elemento y colocarlo. Tener en cuenta también una cosa muy importante, que si aquí al expandir nos dan cinco nodos, aunque tengamos una lista alifo o fifo, que no es muy sencillo, se agrega al principio, al final lo que sea, sí, sí, pero el orden que en un momento dado tengan estos nodos también puede influir. Entonces, o sea, son cosas que cuando, por ejemplo, aquí nosotros estamos en el expandir, yo aquí estaba dando, por supuesto, esa especie como de conjunto de datos, ¿vale? En principio esto no tendría orden, pero cuando se agregan aquí, esos datos, pues a lo mejor, aunque sean elifo o fifo, tenemos que coger esos datos, ordenarlos de alguna forma según una función de ordenación y colocarlos luego al principio o al final, ¿vale? O sea, aquí quiere decir que incluso en la lista alifo y fifo puede ser que necesitemos una función de ordenación. Pero bueno, en principio, son ya cosas concretas del problema, la implementación, como ves, es un pseudocódigo realmente sencillo, si llegamos a este punto y hay nodos, se agregan los nodos, aquí ya volveremos otra vez aquí, la frontera no estaría vacía, por supuesto, entonces no devolvería a fallo, aquí volveré a hacer pop, pero en este caso, ya como no solamente tenemos uno, sino que tenemos varios, bueno, pues ya tendría que coger el que le toque, si es lifo o fifo, pues cogería el primero, el último que sea, y me refiero a que el que haya entrado primero o el que haya entrado al último, o si es una lista de prioridades, pues entonces el que tenga mayor prioridad, y entonces, bueno, pues lo obtiene. Y de esa forma, pues si el primero que ya va a ver si es el objetivo, si no es así, pues entonces lo que va a hacer es expandir, y daros cuenta que nosotros tenemos una frontera, una serie de nodos de aquí, y ahora expandimos, cogemos uno y expandimos ese. Y entonces, esos nodos hijos de la nueva expansión, lo que veíamos en el vídeo anterior, bueno, los vídeos anteriores, en el gráfico ese que vamos haciendo, pues esos nodos también se agregan a la frontera, y se ordenan. Entonces, ahora en la frontera tenemos los nodos de antes, salvo el que acabamos de sacar para expandir, más los nodos hijos del que acabamos de expandir. Se ordenan de alguna forma, y ahora obtenemos otra vez, en la siguiente vez, obtenemos, cogemos uno de ellos, y puede ser del nodo que acabamos de expandir, o puede ser cualquier de los nodos que expandimos antes, ¿de acuerdo? O sea, no tiene por qué ser siempre del nodo que acabamos de expandir. Y de esa forma se va, se repite el bucle, hasta que, como digo, o entramos por aquí, es decir, se acaba ya la frontera, no hay, porque llegaremos a un momento en el que, pues lleguemos a nodos en los que digamos expandir, y nos devuelva nada, esto puede pasar, ¿de acuerdo? Es decir, nos devuelve una lista vacía, ¿por qué? Porque hemos llegado a, imaginaros que llegamos, vamos por un, con una carretera, y llegamos a un pueblo, y resulta que ese pueblo no tiene más salida, ya no tiene más salida, es decir, es la única carretera que llega a ser ese pueblo. Bueno, pues entonces no hay, ya no podemos expandir más, entonces nos devuelve una lista vacía, y entonces, como es una lista vacía, aunque la llegamos a agregar, pues como es una lista vacía, no agrega nada realmente, entonces, ¿qué puede pasar? Pues que al final la frontera se quede vacía, porque claro, luego sigue sacando, sigue sacando, sigue sacando, y como no estamos agregando, pues llega un momento en el que se vacía, y devuelve a fallar. O, encuentra una solución, puede ser la óptima, puede ser que no, este por supuesto, no sé si encuentra, si encuentra solución, pues, no va a ser, o sea, no podemos asegurar que sea la óptima, y entonces, bueno, encuentra una solución, y te la devuelve, ¿de acuerdo? Como digo, este es el algoritmo, base, para empezar a trabajar, y también, como decía antes, aunque lo he remarcado mucho, pero de verdad, que este es el algoritmo, de búsqueda en árbol. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente, lo he visto bastante, a mí me pasó en su momento, y lo he visto bastante de otras personas, tanto en internet artificial, como en los años que llevo ya trabajando en la informática, que muchas veces, bueno, pues se ponen a, hacer un análisis demasiado rápido del problema, y hacen este tipo de código, ¿vale? Bueno, pues este tipo de código, no vale si, por ejemplo, tenemos problemas, como decíamos antes, de nodos repetidos, y cosas así. Entonces, es importante, de verdad, hay que hacer un buen análisis, porque esto nada más que sirve, esto nada más que sirve, si es una búsqueda en árbol. Si lo que tenemos son grafos, este código, no nos sirve, tenemos que ir un poquito más allá, porque este código, en un grafo, se vuelve totalmente intratable, es decir, la mayoría de los nodos, se vuelven nodos repetidos, y, pues, enseguida consumimos los recursos que tenemos, sobre todo la memoria del ordenador, y, nos quedamos bloqueados, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver el siguiente, que es el de búsqueda, en grafos. Bien, pues, como veis, como podéis apreciar, es un poquito más largo, lo que he hecho ha sido, porque, de verdad, o sea, no es tan, no es tan diferente al otro, que parece más largo, pero no es tan diferente al otro, lo que he hecho ha sido, remarcar las líneas, subrayar las líneas, que son diferentes, que se diferencian, esta lo vimos de la anterior, es decir, esto es, igual que antes, salvo estas líneas que he remarcado, ¿de acuerdo? Primer cambio, lo que decía antes, ya sí que metemos, un conjunto explorado, el conjunto de estados ya explorados, en principio vacío, si tenemos una búsqueda en árbol, no es tan crítico, si tenemos ya, si queremos hacer una búsqueda, que tengan en cuenta, pues, las repeticiones, los nodos, los estados repetidos, y que tengan en cuenta, que sea un grafo, que puede ser un grafo, ¿de acuerdo? Siempre estamos hablando de grafos con eso, claro, porque si no son grafos con eso, tenemos estados en los que no podemos alcanzar, hay problemas que tienen esa, como decía en su momento, hay problemas que tienen, o sea, que por el problema, pueden definir estados que no son alcanzables, pero no nos interesa realmente, porque no son soluciones al problema, ¿de acuerdo? Entonces, siempre estamos hablando de grafos con eso, lo mismo, se le pasa un problema, devuelve un nodo fallo, lo mismo, se le pasa la frontera, la explorada, agregamos, lo primero que hacemos es, agregamos el estado inicial a la frontera, y empezamos con lo mismo que antes, ¿no? Repetir, si la frontera está vacía, entonces devuelve un fallo, lo mismo, hacemos un pop, según el tipo de lista, de la frontera, obtenemos un nodo hoja, y si el problema es objetivo, es decir, si el nodo hoja es objetivo del problema, es decir, es solución del problema, entonces devolvemos el nodo hoja. ¿Qué empieza? Aquí empiezan los cambios, el primer cambio, bueno, pues nada más que comprobemos esto, es decir, si el nodo no es solución, por lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, es agregar el estado, cuidado, el estado del nodo hoja, no el nodo en sí, sino el estado, porque recordemos, de verdad, los remarco, porque son fallos tontos, que nos puede dar, si lo que agregamos son nodos, entonces, el explorada, nunca encontrará, o sea, ese nodo dentro de ese conjunto, porque cada nodo, es diferente, aunque represente en el mismo estado, entonces, lo que tenemos que agregar, son estados, ¿vale? Conjuntos de estados, entonces, agregamos el estado del nodo hoja, al conjunto explorada, lo siguiente, lo que hicimos antes, expandimos, ahora lo que hacemos, es expandir, expandir, cogemos el problema, bueno, el problema realmente, el nodo, le pasamos el problema a expandir, y nos devuelva una lista de nodos, de ese nodo hoja, ¿de acuerdo? Bien, pues lo único que tenemos que hacer, ahora, es, bueno, varias cosas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, es recorrer los nodos, que nos acaban de dar, ¿vale? Antes, directamente, lo que hacíamos, era esta línea, es decir, cogemos nodos, y lograramos la frontera, ya está, ahora no, porque ahora primero tenemos que comprobar, si ese nodo tenemos que agregarlo, o no tenemos que agregarlo, ¿vale? A la frontera, ¿cómo lo vamos a comprobar? Bueno, pues tenemos que recorrerlo, lo primero que tenemos que hacer es recorrerlo, ¿de acuerdo? Recorremos cada nodo, dentro de nodos, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer dos comprobaciones, primero, ver si ese nodo no está en la frontera, ¿vale? Porque puede pasar, puede pasar, digo, ya veremos más adelante cuando ocurre esto, ¿vale? Que nodos, que ese nodo ya asista dentro de la frontera, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de problema, y entonces, bueno, lo estamos agregando de nuevo, entonces no nos conviene, ya os digo que dependiendo del tipo de algoritmo, algunas veces puede pasar, entonces, bueno, pues por, si no es muy costoso, si está comprobando que no es muy costosa, bueno, pues es siempre bueno hacerlo, ¿vale? Comprobar que el nodo no está en la frontera, y por supuesto, la más importante, es que el estado de ese nodo no esté en explorada, remarco, el estado de este nodo, ¿vale? No esté en explorada, eso es lo más importante, porque si el estado no está en explorada, quiere decir que es un estado nuevo, si ya está, quiere decir que ya lo hemos comprobado, entonces es así, pues, bueno, pues si ese nodo, aquí me he evocado, no es nodos, sino es agregar nodos, ¿de acuerdo? Agregar nodos, en la frontera agregar nodos, no nodos, ¿vale? Pero bueno, que en definitiva, pues agregamos ese nodo a la frontera, lo mismo, si todavía hay alguna solución, seguimos, 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 como digo, la única diferencia, como digo, es el uso de explorada, para evitar estados repetidos, y el hecho de que, bueno, cuando nos devuelven, cada vez, bueno, cada vez que, llegamos, es decir, comprobamos un nodo, tenemos que agregar su estado a esa explorada, y que cada vez que nos devuelve, cada vez que hacemos una expansión, y nos devuelven a este nodo, pues tenemos que comprobar si ya, los estados de ese nodo no están en explorada, y bueno, por si acaso, por si acaso ya lo digo, porque, aunque ahora puede parecer un poco raro, porque es lo que os digo, que normalmente los nodos, no se suelen repetir, pero en algunos algoritmos, pues sí que puede pasar, bueno, por comprobar si ese nodo está en la frontera, cuando está en la frontera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto, prácticamente está en la base, a partir de aquí, lo que vamos a hacer, es sobre todo modificar este, en un momento dado, quiere decir, si ese nodo código, en un momento dado, es demasiado grande, quizá lo que haga es, basarme en el otro, es decir, basarme en el de búsqueda en árbol, y sabiendo siempre, que lo único que hay que hacer, es que en el algoritmo que veamos, ¿vale? Bueno, pues si yo no estoy incluyendo en la explorada, bueno, pues lo único que hay que hacer, es que para convertir esa búsqueda, ese, sí, ese algoritmo, en, por ejemplo, búsqueda en la chula, o búsqueda en profundidad, o que sea, pues si lo queremos convertir, para búsqueda en grafos, pues lo único que hay que hacer, es añadir esta línea, ¿vale? Aunque no la, no la he, subrayado, se lo ha pasado, y añadir estas líneas, ¿vale? Por lo que tampoco es muy, muy difícil. Entonces, ahora ya lo que vamos a ver, a partir de ahora, son los algoritmos en concreto, vamos a empezar con la búsqueda en profundidad, primero en profundidad, mejor dicho, siendo más correcto, aunque mucha gente, le dice búsqueda en profundidad, luego seguiremos, que con la búsqueda, eh, perdón, en anchura, primero será la búsqueda en anchura, perdón, la búsqueda en anchura, primero en anchura, luego la búsqueda, primero en profundidad, y luego ya iremos viendo mejoras sobre estos, costo uniforme, eh, profundidad iterativa, etcétera, para obtener un, un algoritmo que sea el más útil, siempre y cuando remarco, siempre y cuando sea búsqueda no informada, en cuanto tengamos, podamos pasarles, en cuanto al problema, puede pasar la información adicional, eh, a la gente racional, para que pueda dirigir mejor la búsqueda, que ya estamos hablando de búsqueda informada, de, de heurísticas, es mejor usarlo, siempre será mejor usarlo, una estrella, que cualquiera de estos algoritmos, de búsqueda informada, hay veces que no tenemos, más opción, ¿de acuerdo?, dependiendo del tipo de, de problema, y de la gente que tengamos, entonces como digo, esta es la base, y a partir de aquí, ya lo que vamos a hacer, va a ser, definir los nuevos algoritmos, ¿de acuerdo?, y por hoy esto es todo, como decía, bueno, ando un poco liado, últimamente, exámenes, trabajo, etcétera, y bueno, pues me estoy basando en la búsqueda, estoy haciendo vídeos de búsqueda en grafos, que es la que tengo mejor preparada, y bueno, pues espero que además así, de esa forma, vamos viendo ya su autocodio, vamos viendo cosas más, bueno, ejemplos más reales, y vamos viendo cosas ya un poco más interesantes, por así decirlo, más reales, aunque no son, aunque como digo, que estos algoritmos todavía no se pueden usar, pero bueno, ya se puede empezar a trabajar con ellos, aunque sea con problemas de juguete, y la verdad es que bueno, pues ya empieza, pienso que es una parte ya un poquito más interesante, que no tanta teoría, que yo comprendo, de verdad, comprendo, que he dado muchos vídeos de mucha teoría, pero es que era importante, de verdad, o sea, he intentado condensar muchísima información, creerme que era muchísima información, e intentado condensarlo, también es verdad que me he detenido mucho, a lo mejor en explicar ciertas cosas, porque creo que son importantes, por lo menos a mí me ha pasado, la experiencia que tengo de otras personas y tal, les ha pasado, y es que de verdad, es mejor ver un vídeo, de media hora a una hora, y que te expliquen las cosas, y de esa forma no cometer esos errores, o tener que volver otra vez a leerte un libro entero, porque a otra gente te estás perdiendo, o sea, de verdad, entonces, sé que he sido un chetería, pero bueno, a partir de ahora vamos a intentar ya empezar a hacer un poquito más de, cosas más prácticas, un poquito más, más interesantes, y por eso pienso, como ahora mismo estoy un poco liado, pues voy a utilizar la búsqueda, el enfoque de búsqueda en grafos, para avanzar un poco más, y a ver si puedo ir publicando al mismo ritmo que hasta ahora, y bueno, como ya sabéis, que si te he dicho hay que dudas, si me he equivocado, porque además es que de verdad, que estos días últimamente, voy muy rápido, y alguna vez, como veis, me he traído un poquito la pata, pero bueno, como os decía, yo no soy ningún experto, soy un estudiante, con lo que intento es transmitiros mis conocimientos, y de verdad, pues me gusta que siempre vuestros comentarios, vuestros ánimos, que me van llegando, y de verdad que me ayudan, y me animan a continuar, si os ha gustado el vídeo, siempre dadle un me gusta, suscribiros al canal, difundir a todo el mundo que conozcáis, a todo lo que de verdad, que es importante, porque siempre ayuda mucho, ayuda mucho a seguir adelante, y a pesar de que se tienen ganas, de que se tienen, pero siempre ayuda a seguir adelante, y ya sabéis, nada, lo vamos a ver dentro de poquito, espero que sí, si en un momento dado, veis que algún día me retraso con algún vídeo, que sepáis que ando un poco liado, pero bueno, yo espero que sí, que pueda seguir publicando, así que ya sabéis, nos vemos prontito, así que hasta pronto. ¡Gracias!